hola gente qué tal cómo están acá estoy usando el fli el gps del gps falso para jugar desde casa sin necesidad de estar como que caminando nada por el estilo como ven ahorita estoy en nada porque parás que ya tengo guardadas en mí en mi cuenta bueno espera que se hace mayormente esto es para mostrarles que se llama que o sea si funciona bueno acá está en este caso el glp pero como se llama se llama fgp como ven acá tengo distintas coordenadas donde hay porque parás y gimnasios donde yo voy con mi personaje a recolectar como ven pociones y poción para revivir incidencios regalos si ven mira no 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 hasta ahorita tengo 56 porque bolas normales 96 superval y 36 ultra bolas módulos vallas de látano vallas piñas y así cosas para evolucionar bueno básicamente esto yo lo hago porque me evita muchos contratiempos también voy a tomar gimnasios y va ganando mis 50 pokemon edas diarios y normal y normal básicamente es eso voy a mostrar a saltar fíjense bueno ahorita estoy en vine acá para tomar una misión pero estoy full ahorita como ven he saltado en este momento esperamos que cargue porque siempre hay que tener un poco de paciencia vamos a ver vamos a ver donde estamos si claro ya llega la base a la base correcta bueno como ven ya acabo de llegar acaba de llegar acá tengo un pokemon para trepar Acá puse un ceba hace rato Pero Tiene 800 de pedro No tengo uno para evolucionarlo Así que le voy a traer una piña Una piña Y vamos a hacer una superval Joder No se deja Espera que me ataque Y No Y ahí va No se quiere dejar atrapar Ahí está Joder no le di perfecto Y listo la atrapamos De las supervals No me preocupo Porque Porque La sostengo rápido Más que todo quería mostrarles eso O sea de venir aquí Mira yo estoy acá En la madrugada tomé este gimnasio Mi Mi Pokémon que está ahí Es este Como ven Va 12 horas 58 minutos Es mi Es mi Pokémon que puse Mi Gran Bull que puse en la madrugada Y así No me logran sacar de ahí Bueno no sube poder Básicamente es eso Se dan cuenta que normal puedo saltar Bueno yo en esta Esta Poképara ya la hice Como ven en la esquina Ya cumplí la tarea Así que No me conviene tomar ahorita Lo que si me conviene tomar La tomaría Giraría acá Pero el tema No tengo mucho espacio En mi En mi Mochila Tengo 395 Así que lo que voy a hacer Me voy a ir a A la Poképara Que está abajo En staff Estoy saltando Espérenme Bueno acá voy a saltar Como ven llegué Espérenme que caiga Cuando dice No se puede dictar la configuración Se me va a bajar la batería Listo Como ven Vamos a ver que cargue esto Le doy clic acá Y También no he llegado Bueno ya llegué Si se dieron cuenta Recién acabo de llegar Siempre hay que esperar Un momento Para llegar Le doy clic acá Y me va a dar la investigación Todavía no llego Vamos a ver un momento Todavía no llego Pero ya estoy en el lugar Hay que esperar Que cargue siempre El salto Para evitar Están los contratiempos Como yo soy un jugador nuevo Empecé a jugar recién Pokémon GO Pero no tengo el tiempo Para estar caminando mucho Son los Pokémones que tengo Ahorita estoy Buscando caramelos De Stentake Tengo uno Me faltan todavía Ahí está Saqué eso Tengo la investigación A ver que investigación me dieron Me dicen Este campo Me dice Que capture Bueno igualito Que capture Un Pokémon Ya listo Ahora me voy a ir O sea Básicamente Si como ven Yo puedo saltar normal Estoy saltando Tranquilamente Entre gimnasios Digamos Ahora voy a saltar A MT Es otra coordenada Que tengo Que es Otra Poké Parada Como ven Acabo de llegar ahí Si tengo Tengo tiempo Pero no voy a girar aquí Pero fíjense Allá al fondo Hay una Poké Parada Donde está Donde la he tomado Allá al frente Tenemos otra Poké Parada La tomaría acá Pero ya tomé la misión Así que voy a ir al gimnasio Al gimnasio Que básicamente Está allá al fondo Obreros Le doy clic ahí Y ya Bueno Cambio de teta Que es Bueno es que Eres un pesajero Entro al gimnasio Hirogi Y me va a decir Que me va a dar Más ítems Porque Por Por Miembros de equipo Yo soy del amarillo Vamos a esperar Está bien Estamos llegando Al sitio este A este gimnasio Como le digo Llegamos Y un rato Nos tomamos el tiempo Para esperar Prácticamente así Me ahorro mucho De estar comprando Donando el juego Dinero Me ahorro mucho tiempo Simplemente entrando así Yéndome Por qué paradas Que tengo ya En mi Si te fijas En cuanto me da Y así me la paro Señores Es Es 100% legal Como ven No bueno No es legal Wow 900 de poder Está bien Como para evolucionar Vamos a dar una Piña valla Y vamos a hacer una Super bola Una super bala Joder Joder No bueno A ver Si es que como esta no funciona Vamos a tener que usar una Super bala Joder Se fue en la primera Esta madre Era buen Pokémon Me cago Tenía 900 de poder Bueno Básicamente Migo es eso Como ven 400 Tengo que gastar uno Para hacer el giro acá Y mostrarles Que si funciona Vamos a hacer esto Vamos a curar Que bueno Este Pokémoncito Bueno Como ven Ya me estoy retirando De ahí O sea Tienes que estar saltando Cada rato O ver Voy a regresar A donde está ahí A la poca parada Volví Le doy clic acá Tengo que ser puesto acá Y Bueno Básicamente Estos señores Si se fijaron El programa que uso Si funciona Lo puedo usar Siempre Y bueno Esta es un pequeño Una pequeña prueba Para todos ustedes A los que no creen Que Que funciona El programita Y eso lo estoy haciendo Hoy día Que estamos ¿Cuánto? Estamos Sábado 16 de febrero A las 3 y 34 de la tarde Bueno Eso sería todo señores Un abrazo Cuídense ¿Cuánto? ¿Cuánto?